Con este vídeo vamos a aprender a recuperar nuestras conversaciones eliminadas, conversaciones borradas anteriormente bien, así mismo también vas a poder recuperar y guardar todo lo que vendría a ser fotos, fotos eliminadas anteriormente videos, conversaciones, publicaciones, ya sean publicaciones con fotos, publicaciones textuales y todo lo que tú has compartido bueno en tiempo anterior, bien vamos a comenzar con esto pero antes permítanme presentarme mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech, bien vamos a comenzar con esto lo primero que tenemos que hacer que hacer obviamente es tener nuestro Facebook abierto nuestro Facebook del cual queremos recuperar la conversación, bien en mi caso yo ya tengo mi Facebook abierto y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte derecha superior, vamos a dirigirnos a esta opción, vemos por acá un triángulo hacemos un clic en el triángulo y vamos a ir a esta opción que dice configuración, ok no se olviden se van un clic al triángulo y por acá tenemos esta opción que dice configuración hacemos un clic en configuración y automáticamente nos bota esta pantalla luego de eso vamos a ir a esta pestaña que dice tu información de Facebook la pestaña, perdón, el apartado que está en la parte izquierda lateral por acá lo podemos observar, tu información de Facebook hacemos un clic ahí y ya tenemos esas opciones tenemos cinco opciones básicamente acá lo que nosotros queremos es entrar o acceder a esta opción que dice descargar tu información ok, descargar tu información, acá nos dice descarga una copia de tu información para conservarla o transferirla a otro servicio, hacemos simplemente un clic acá y nos va a botar esta pestaña o esta ventana perdón, acá nos dice que nuevo archivo, acá está intervalo de fechas, todos mis datos y en un formato HTML, lo vamos a descargar en un formato HTML luego de eso acá me dice tu información ustedes pueden activar todo lo que quieren descargar, todo lo que van a descargar está activado quiero que se den cuenta, ahí está la aspa si no quieren descargar por ejemplo publicaciones antiguas simplemente deseleccionan esto ok, así mismo nos dice fotos y videos, comentarios, me gusta, amigos, seguidores y personas y páginas que te siguen dice y mensaje, esto es básicamente lo que más nos importa creo a la mayoría de personas mensajes que intercambiaste con otras personas dice, asegúrense que esto esté seleccionado y si no quieren por ejemplo grupos, eventos, tu información todo esto ustedes pueden deseleccionar porque les digo que deseleccionen para que el archivo no sea muy pesado para que el archivo no sea muy pesado a la hora que descargan porque es muy posible que pese gigas en mi caso yo ya lo hice varias veces y esto pesa más de 2 o 3 gigas una vez que tengan seleccionado todo lo que quieren descargar ya sean conversaciones, fotos, videos, me gustas y reacciones vamos a dar acá en esta opción que dice crear un archivo lo tenemos por acá, crear un archivo simplemente hacemos un clic ahí y acá nos muestra el siguiente mensaje tu archivo se está procesando te avisaremos cuando se haya completado el proceso para que puedas descargar el archivo en el dispositivo que prefieras acá nos va a llegar una notificación básicamente en Facebook indicándonos acá en la campanita acá les va a llegar notificaciones indicándonos que ya podemos descargar básicamente la copia de todas nuestras conversaciones de nuestras fotos y nuestros videos bien vamos a esperar un momento hasta que me llegue y voy a pausar hasta aquí el video aproximadamente me habré demorado como una hora se habrá demorado como una hora en llegarme este mensaje este dichoso mensaje de Facebook donde ya me indica que ya puedes descargar tus datos de Facebook una vez que te llegue este mensaje a tu mismo Facebook ya prácticamente puedes descargar este archivo que contiene todas las conversaciones anteriores eliminadas y borradas vamos a dar un clic acá ya puedes descargar tus datos y quiero que observen que acá me sale esta pestaña o esta alternativa que dice información del perfil publicado me gusta reacciones y más como pueden ver pesa 2 gigas es bastante realidad y acá me muestro no he creado el 5 de diciembre y todo eso caduca el 9 de diciembre de 2018 vamos a dar en descargar hacemos un clic en descargar y nuevamente acá me pide la contraseña la contraseña yo ya la tengo registrada simplemente voy a dar en enviar espero un momento y fíjense acá que ya me está descargando esto como pueden observar ya tengo acá el Facebook que me está descargando prácticamente los 2 gigas de mi información yo voy a esperar un momento hasta que termine prácticamente de descargar todo bien una vez que ya lo tenemos descargado quiero que lo observen ustedes mismos ya lo tengo por acá esté descargado al 100% me pasó más o menos 2.5 gigabytes le voy a dar un clic acá y si está en el navegador Chrome lo vamos a abrir vamos a hacer un clic donde dice mostrar en carpeta hacemos un clic ahí y automáticamente me selecciono esto lo podemos copiar arrastrar o pegar yo lo voy a pegar acá en mi escritorio ya lo tengo por acá este es el archivo que se me acaba de descargar con todas las conversaciones hago un clic derecho le doy en propiedades y vamos a ver cuánto pesa exactamente pesa 2.47 gigabytes lo vamos a extraer voy a crear una carpetita creamos una carpeta y voy a poner acá por ejemplo conversaciones esto lo arrastramos acá y aquí dentro nosotros vamos a descomprimir como descomprimimos clic derecho extraer aquí esperamos un momento a que me extraiga prácticamente todos los archivos en html de las conversaciones fotos y videos una vez que esto haya extraído todo me salen prácticamente todas estas carpetas quiero que vean ahí todas estas carpetas y lo único que vamos a hacer es abrir este que dice index.html como lo abrimos hacemos un clic derecho le damos en abrir con está acá arriba y lo vamos a abrir con cualquiera de nuestros navegadores nuevamente les repito clic derecho y nos vamos acá donde dice abrir con esto lo vamos a abrir con el navegador que ustedes quieran en mi caso yo voy a seguir utilizando el google chrome ahí lo tengo hago un clic ahí y acá me aparece prácticamente todo lo que estamos observando ahora esto no es internet ojo esto está mostrándole los archivos directamente de su computadora del archivo que acabamos de descargar si queremos ver los mensajes acá están mensajes que intercambiaron con otras personas en Messenger le damos tus mensajes y fíjense que acá aparecen prácticamente todos los mensajes con las personas que yo prácticamente estaba hablando hasta así mismo los grupos también tenemos por ejemplo podemos acceder a cualquiera de ustedes cualquiera de estos como pueden ver ahí tengo todas las conversaciones del año 2013 como pueden observar y así sucesivamente simplemente haga un clic vamos a rechazer esto simplemente simplemente haga un clic en la persona o este en el chat que ustedes quieran como pueden observar tengo un montón acá pueden darle en cualquiera y ahí se les va a abrir todos los todos los chats que has tenido con las personas lo mismo podemos hacer prácticamente con las fotos vamos a buscar las fotos acá tenemos ver fotos por ejemplo fíjense que ahí me aparecen todas las fotos que yo he subido así de simple y así de sencillo desde el año 2014 como pueden observar ahí están todas las fotos que he subido también pueden observar los videos ahí están los videos también que he compartido y así sucesivamente ok todo eso ya lo tienen en su computadora lo mismo con grupos eventos información de perfil por ejemplo perfil ahí está toda la información lo que pueden observar y todo lo que este todo lo que ven ahí es todo lo que pueden extraer bien amigos esto ha sido todo espero que este video les haya sido útil simplemente acérquense y vean esta pantalla y acá tienen prácticamente todo lo que ustedes quieren descargar y todo lo que en un momento han borrado bien amigos conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima si tienen alguna pregunta lo pueden hacer directamente en los comentarios de este video hasta luego